Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Bueno, vamos a probar unas batallas hoy, a ver si subimos un poquito de copas Tengo cofre del clan, una de cofres por aquí, a ver si podemos conseguir algunos montas, que no estaría mal Y comentaros también que estoy grabando desde la nueva cámara que os comenté ayer que me la había pillado, la Canon G7X Y quería probar pues si se ve mejor y eso, dejádmelo en los comentarios un poco que sí, espero, espero, vamos Pero bueno, vamos a abrir aquí todo esto de momento, a ver si podemos conseguir algunos montas Que me quedan unos 140 más o menos, ya queda menos, para tenerlo al 11, a ver, pero me está costando mucho, eh, últimamente Me habéis comentado muchos que cuantos más pido por el clan y eso, menos me tocan Y puede que sea verdad, eh, porque no me toca ni uno últimamente 5 bolas de fuego y flechas Nada de nada, vale, tenemos aquí unos cuantos más, a ver si podemos conseguir algo en el del clan, eh Mosqueteras, vamos con el gigante, a ver si en el gigante sueltan alguno Un lazarroca solo, 30 lanzadardos y 200 cañones, me cago en... Vale Ni uno, eh, ni uno, yo flipo Magos, flechas y una ballesta, Dios mío Dios mío, qué cofres, eh, qué cofres, qué triste Vale, esbirros Más esbirros Venga, duendes Y cuatro chozas, impresionante, eh, impresionante Vale, pues pasamos al del clan, a ver si tenemos más suerte Siete, a ver Tres especiales Cuatro mosqueteras, vale Las mosqueteras también estarían bastante bien subidas Arqueras, esqueletos No me ha salido, eh, pigas, tío Joder Joder, tres ballestas, tío Dios, creo que ha sido los peores cofres que ha abierto nunca, eh Madre mía Bueno, chicos, no sé qué ha pasado, que se ha parado la cámara de golpe Eh, había jugado tres o cuatro batallas Al final creo que he perdido 30 copas en total Pero bueno, vamos a probar, pues eso Eh, con la baraja esta, con el cementerio, el ejército, el mago eléctrico Había dicho de probarla en torneos En torneos sí que va bastante mejor Mira, vamos a empezar un torneo, va Eh, la probamos aquí en torneo A ver qué tal va, porque se nota muchísimo, eh El mago eléctrico, en torneo sobre todo Que estás al mismo nivel, las cartas Se nota bastante Vale, pues vamos allá Se estaba rayando ahí la wifi y no sé qué pasaba Venga A ver, reparte muchísimo, eh El mago eléctrico, la verdad que Se nota, se nota el cambio Porque es que Mira, hemos metido ahí la descarga y todo Como ya no cae con el bolazo, por lo menos Aguanta ahí Ya tienen que usar bastante más elixir Y simplemente tirando el gigante No tengo elixir para Vamos Joder, podría haberle metido también a los bárbaros Pero bueno Le metemos ahí algún toque que otro Se me está rayando esto, que flipas Se me está rayando, que flipas Desviate, monta, que si no se nos lía esto Vale, 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 vale Tenemos esos esqueletos, creo que no llegan los bárbaros Tenemos que tener eso ahí, en serio ¿Qué pasa? Yo flipo Que no se me va, la, la, la La whip esta Uy, uy Y la princesa, estaba claro Me cago en todo Dios Me ha pillado, eh Me ha pillado, joder Vale, vamos a intentar Ahora, como tenemos ese mago eléctrico ahí A ver si podemos Bolazo a todo Es que lo suyo sería bolazo a todo Pero claro Es complicado de meter ahí un bolazo Vamos Joder, bueno, más o menos Hemos jodido bastante la torre Con Con un bolazo y una descarga No lo tenemos, pero No entras con el monta ahora Vamos a colocar la lápida De todas formas Ahí está Vale, vale, vale Tenemos eso Tenemos que entrar, eh Tenemos que entrar Vamos a entrar con el Con el cementerio y ya está Con eso Tenemos la No sé si hacía falta el bolazo Pero bueno De todas formas Para asegurarnos Tío, en serio Qué rabia Porque se me está rayando Ahora miraré qué pasa Porque Que no quiero estar con el cartel ese Ahí todo el rato De verdad Joder, qué rabia Tiene otra Otra princesa por ahí Joden muchísimo las princesas, eh Vamos Creo que no No llega nada Eh, eh, eh Eh No hay nada Vale, a ver Vamos a meter el mago eléctrico Por aquí Aunque podríamos haber Reventado esa Esa princesa Vamos a colocar la lápida Y así Reventamos la princesa Y Joder, a ver si no la reviento Tampoco Vamos, ahora Dios Es que No, no, no puedo Parar todo eso, eh Me está costando Me está costando Era un bolazo ahora Pero es que Vale, 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 vale Casi mejor la descarga Y con esas arqueras Y ya no llegan, eh No llegan No me fío De todas formas, eh Ha tirado la descarga Así que vamos a Joder, es la princesa Cómo me joden las princesas En torne En desafíos De verdad Vale, entramos por el medio Vamos Está la buena Está la buena Si le jodo los esbirros No, no, no Me he tirado los esbirros Ah Vamos Joder, 200 Un bolazo Un bolazo más Cuidado, eh Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Necesitamos el bolazo ese Voy a meter Nah, gigante Voy a tomar por saco Y bolazo que va Joder Estaba costando, eh Es que me tiraba los Bárbaros para gigante La horda para El cementerio Y me paraba bastante Bastante fácil, eh Pero lo hemos pillado ahí A última hora Porque no tenía elixir Para esa horda Es que es muy alto Si llega a tener Los esbirros de tres Me paraba ahí súper fácil, eh Con los bárbaros Y los esbirros Vamos a probar Con esta araja Con los tres magos El gigante No sé si Colocar algo más así Porque Vamos a forzar un montón A que nos tire el bolazo, ¿no? Con el elixir y todo O tira el bolazo Para una cosa O para otra, ¿no? Pero bueno Tenemos ahí Un bolazo Como si fuera, ¿no? En el momento Que nos tire el bolazo Entramos con todo A tomar por saco Vamos a ver ¿Qué tal Sale esto con el bomber, ¿no? En vez de bárbaros de elite Pues he puesto el bomber Vale, pues vamos allá Estaba costando de entrar esto A ver Colocamos el elixir Vamos a forzar ahí A que nos suelte el bolazo Y en el momento Que nos suelte Le entramos ahí Con todo Vale, hecho cero ¿Qué nos toca? Nivel 13 Y hecho cero No puedo con ellos, eh No puedo con ellos Vale, a ver Vamos a tirar un mago de hielo Sí Vamos a meter un mago de hielo Y un bomber Podría estar bien, eh Simplemente con eso Mira la de No, vamos a meter un trompo Reventamos todo eso Y ahora el mago normal Vamos Mira, mira, lanzo las dos Si lleva todo Tropas pequeñas Le vamos a hacer un counter Que flipas Vale, me ha reventado ahí los dos Pero Tenemos bomber Para las chozas Bueno Vale, meteremos Toma Toma al bomber Como se ha cargado el barril Vamos ya El bomber la verdad Que sería una buena Una buena carta Ahora mismo, eh Contra Las barajas de Bueno Estab bait Otra Vale, vale Tenemos ese bomber Métale Vamos ya Joder Joder el bomber Tío, tengo que mejorarlo, eh Tengo que mejorarlo Mira las que mete Y es nivel 12, eh Si fuera nivel 13 Joder, es brutal Contra esa baraja Con el bomber Solo ya tenemos Suficiente Míralo Impresionante, eh Impresionante No, no se lo usan Bueno, no lo usaba Desde hace un montón de tiempo, eh Pero Ahora me mete el polazo Para esto Así que vamos a A meter los Dos magos O tres Y me mete la descarga también Venga Vale, chicos No sé qué pasa con la cámara esta Que se para Cada 16 minutos O por ahí Se para No sé por qué Pero bueno Por lo menos esta vez Me he dado cuenta Antes me ha pasado lo mismo Pero no me he dado cuenta Entonces había perdido ahí Toda Toda la A ver La partida Ahora por lo menos Ha sido un segundito Uf Me está pillando Me está pillando Vale Esa torre la tenemos Vamos El bomber ese 4D Sí, sí Pero ha soltado ahí Vamos a meter el tronco Para todos esos duendes Y tenemos Tenemos la torre esta Vale, 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 vale Vamos Ahora sí Ahora sí que tenemos Los tres magos ahí Vamos A ver cómo pasa Hacia el bomber Hacia el bomber Va por la torre Mira el bomber Tío, de verdad Impresionante Impresionante el bomber Tengo que hacer alguna baraja ahí Con esta carta Porque He flipado La mejor La que más trabajo ha hecho De toda la partida El bomber Mientras lo use para defender No No me lo revientes La bruja es la clave La bruja es la clave Sí, vamos a Vamos a entrar con la bruja Ahora Mosquetera Vamos Revientalos Revientalos Vale Si reventamos ahí los espirros Si aguantamos ahí un poquito Está congelando todo el rato Tío Vamos Reviento a la princesa Por lo menos una Cuidado que si me tira el montador Ahora puede ser un problema Eh Nada, no lo tira Está defendiendo ya Quiere aguantar Pues No sé si va a poder aguantar Vamos Revienta la princesa La princesa Me cago en todo Me cago en No Y que mal he tirado Que mal he tirado el tronco Joder Bueno, por lo menos Pasan estos tres Metemos un mago eléctrico por aquí Corre, 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 corre Joder La princesa De verdad No Es que me va a meter el El hielo No entramos No entramos No entramos Estaba claro que iba a congelarme Me cago en tío Joder Me estaba congelando todo el rato Para que no avanzara Eh Ya lo teníamos ahí Y íbamos jodiendo la torre Pero no he podido No he podido Vale, acabo de quitar el tronco He puesto el bolazo por la mosquetera Y vamos a probar con Eh Lanzadardos Es el nivel 7 Es muy flojito Para las copas que estoy Pero con esa bruja Mago El mago eléctrico El de hielo Y el bomber Puede estar bastante bien, eh Vamos a ver Nivel 11 Que nos toca otra vez Antes ha faltado poco Pero es que Me estaba defendiendo Eh Con el hielo ahí todo el rato Y no No podía avanzar Vale A ver si nos tira bolazo Nada Vamos a meter el El mago de hielo por aquí Y el bomber Aunque interesaría Que le metiera al mago Eh Mira que no pasa la mosquetera Vale, vale Le mete el mago Ahora metemos el bomber Que mira como revienta, tío Impresionante el bomber Me está molando muchísimo Tengo que hacer alguna baraja Con el bomber Es bestial Es que es bestial Mira, mira Pues a verás los Mira, mira Mira como se los carga Otra Ah Vale Me está molando muchísimo, eh De verdad El bomber, tío Mira Es que quita 300 encima de la torre Bestial Bestial Impresionante De verdad Tengo que probar algunas barajas Eh, ya digo Intentaré buscar alguna con el bomber Encima lo tengo al nivel 12 Que no lo tengo ni al máximo Si lo subo al 13 No quiero ni pensar las que tiene que meter Vale, a ver Ahí está Mago Mago de hielo y bomber Para reventar a este Y lo que sea Lo que sea Y vamos a intentar aprovecharlos Lanzadar 2 Lanzadar 2 Vamos a meter un lanzadar 2 A ver que la contra que le va es guapa, eh Es que si me mete No tiene bola Sí que tiene, sí Sí que tiene Pero ahora tenemos la bruja Y el mago eléctrico Oh No No me lo revientes Vale, vale, vale Me ha reventado solo a la bruja, eh Tenemos el mago eléctrico ahí Que Y el bomber El bomber es la clave Expresionante, eh Que los esbirros ahí Pero es que Qué bolazos mete de verdad El bomber No está mal esta baraja, eh No está mal esta baraja Que hemos Creado La contra sobre todo Defiendes Vas aguantando ahí Si te llega el bolazo Aprovechas la contra Para soltarle de todo ¿No? A lo mejor te jode un poquito ahí Pero la contra que le montas Es bestial Lanzadar 2 Podríamos cambiarla Por otra carta Perfectamente Porque tampoco Sí, por Sí, por una descarga O un tronco Porque si lleva el ejército Bueno, con ese bomber Lo arrebentamos todo Y la bruja Pero el lanzadar 2 Apenas ha hecho trabajo Encima es un nivel Muy bajito Por el Por el lanzadar 2 Entonces le metería La bruja El bomber El mago eléctrico A todo Y tenemos el bolazo encima Así El tornado puede ser Una buena elección, eh Bueno, mañana es eso Probaremos con el tornado Que ya llevo aquí un buen rato De 10 No sé Las que he jugado Pero bueno Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Not this time Not this time Not this time ¡Suscríbete al canal!